Muy buenas tardes amigos de Notimex TV, en esta ocasión nos encontramos en el Parque Gandhi, donde ya podemos ver la afluencia de gente que viene a hacer sus actividades. Recordemos que la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad dio a conocer que a partir del pasado martes, los bosques de Chapultepec, Tlalpan y San Juan de Aragón abrieron sus puertas a la práctica de ejercicios físicos y a 30% de su capacidad. En esta ocasión podemos ver gente haciendo caminatas, corriendo o paseando a sus mascotas. Yo soy Diego Infante y los invito a seguir viendo las transmisiones de Notimex TV.